Somos la voz de Dios, Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En el nombre del Espíritu Santo. Encomendamos en esta Eucaristía al Señor todas las intenciones de quienes nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, de todas las personas que han venido a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Oramos al Señor por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz de Israel en Jerusalén. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva al mundo. En acción de gracias al doctor José Gregorio Hernández y a Jesús de la Divina Misericordia, a intención de una devota. Por la salud y recuperación de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez. Lidia Ceballos, José Miguel Colmenares, Nelson Gabriel, y de todos los enfermos, de aquellos que se unen a nosotros en medio de la enfermedad y del dolor a través de Radio Natividad. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular encomendamos a Monseñor Roberto Arellano, el Padre Stífer Harni, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Antonio Medina a sus cuatro años, Anarita Alejandra Casilda, Miriam Gregorio y Luis Pérez, Miguel Ramírez Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Míndez. Por el eterno descanso del doctor Ramón Ali Contreras y por todas las benditas ánimas del purgatorio. También quiero encomendar en esta Eucaristía el eterno descanso de nuestra hermana Dulce María Ángulo de Peñalosa, que ha partido a la eternidad. También el eterno descanso de Pedro José Millán y Pedro Devia, para que el Señor les conceda a ellos el descanso eterno. Y acción de gracias por el cumpleaños de Gaby Ramírez, que se une a nosotros en la oración a través de Radio Natividad, para que Dios le bendiga, mantenga siempre en su corazón en gratitud a Dios por el don de la vida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor, amar a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, Absalón, su hijo, se dio a la fuga, iba montado en una mula. Y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y quedó colgando en el aire y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab, acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó tres flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó, si vienes solo es señal de que trae buenas noticias, déjalo pasar, tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo, Le traigo buenas noticias, mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían revelado contra ti. El rey le preguntó, pero mi hijo Absalón, ¿está bien? Respondió el etíope, que acaben con él todos tus enemigos y todos los que se revelan contra ti, mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo, Hijo mío, Absalón, hijo, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, tras las tropas entraron a la ciudad furtivamente contra, como entra avergonzado, un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protéjeme, Señor, porque te amo. Protéjeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protéjeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Protéjeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protéjeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Protéjeme, Señor, porque te amo. Ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya. Ale, 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 porque Dios nos da la vida y la luz de un nuevo día. Ale, 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 aleluya, ale, ale. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero una vez de mejorar, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Jesús vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron. Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y quedas sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente. Con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Taritacum, que significa, Óyeme, niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Así es la súplica de este jefe de la sinagoga, que San Marcos nos da también el detalle, porque nos da el nombre. Dice que se llamaba Jairo. Y es, apreciados hermanos, versículos desde el 21 al 43 del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, que tiene una cantidad de detalles que solamente en esta sede, en esta homilía, pues trataremos de dar algunos, pero no queremos exaurirlos en su plenitud, porque quizás se nos llevaría muchísimo tiempo para detallar mínimamente cada gesto del Señor. Pero quizás aquello más importante, más relevante, que nos pueda ayudar a nosotros en nuestro crecimiento de fe, que es precisamente allí lo que está detrás de esta enseñanza del Señor en el Evangelio. Jesús va allí de regreso a la barca y dice el Evangelio, que pasa, se quedó allí en la orilla, y se reunió mucha gente, se quedó en la orilla, y se va mucha gente a reunirse con él. Esto ya nos está diciendo, porque Jesús dice que va en la barca al otro lado del lago, y se quedó en la orilla. Por lo tanto, está pasando de un lugar a otro, y esto es lo que nosotros realmente hacemos con el don precioso de la fe, es decir, pasar de un lado a otro. Tenemos que a veces dar pasos importantes en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, es decir, no solamente quedarnos con razonamientos humanos o simplemente naturales, sino hay que también abrir ese paso a la fe. Esto no quiere decir que la fe no sea razonable, por supuesto que es razonable la fe, porque la fe ilumina el entendimiento. Pero el Evangelio ya nos dice que Jesús va al otro lado de la barca, y se queda allí en la orilla, pero se reunía mucha gente, y se acerca a uno de los jefes en la sinagoga, llamado Jairo, y está allí sufriendo, porque tiene una hija que está agonizando. El valor de los padres que hacen todo por sus hijos, independientemente de todo lo que puedan hacer. Ahora podemos nosotros considerar un papá, que ve que es su hija de 12 años, porque el Evangelio nos dice por dos veces, que la niña tenía 12 años. Ahora una niña que está iniciando la flor de la vida, que está iniciando la belleza de la juventud, que es la adolescencia, y su papá la ve que está agonizando. Le podían haber pedido que hiciera cualquier cosa, y él lo hubiese hecho, como cualquier padre de familia que vea a su hijo de 12 años, su hija de 12 años, que está padeciendo una enfermedad, cualquier cosa, y él sabe que el único, aunque él es el jefe de la sinagoga, recurre inmediatamente a Jesús, va, pero respeta la decisión del Señor, va allí a Jesús, y le dice al Señor, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos, para que se cure y viva. Es la fe de este Señor, que se dirige a Jesús. Y Jesús se fue con él, pero mucha gente, mucha gente lo seguía, y lo apretujaba. No había allí espacio, quizá la gente no le dejaba caminar rápido, para que llegara. A veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, también, si nosotros pertenecemos a este grupo, como Jairo, que se atreve a acercarse a Jesús, o si a veces somos de aquella gente, que vamos siguiendo al Señor, le apretujamos, pero a veces impedimos que el Señor obre en los demás. A veces nos transformamos en ciertos obstáculos, porque queremos nosotros apretujar a Jesús, o pertenecer a ese grupo de la gente, que queremos que sólo el Señor vaya, o haga lo que nosotros queremos. Es decir, colocamos al Señor en nuestros propios parámetros. Y luego, Jesús viene a enseñarnos aquí, este otro milagro, porque aquí es el Señor que va, a donde la niña, la hija de Jairo, pero luego hay otro milagro, provocado por una mujer. Es decir, es esa realidad de la fe, que la fe nos viene donada por el Señor, y por lo tanto viene de Dios, porque es don precioso del Señor. Pero también la fe es respuesta nuestra, y por lo tanto requiere un movimiento de nosotros hacia Dios. Es decir, requiere respuesta. Por eso muchos podemos haber recibido el don de la fe, pero ese se ha quedado allí, simplemente en una cajita bella, que ni siquiera la hemos destapado. ¿Por qué? Porque no le hemos dado ni siquiera esa respuesta, al Señor. Y es lo que nos viene a dar allí también ese movimiento, que se provoca en este otro milagro, que dice que entre la gente había una mujer, que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años también. Había sufrido mucho a manos, es decir, ya aquí la edad de los 12 años del sufrimiento de la mujer, con la edad de la niña, pues nos quiere decir a nosotros que nos une, estos dos milagros, para hablarnos de esa misma realidad que es de la fe. Y esta mujer había sufrido mucho a manos de los médicos, se había gastado en toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Aquí, pues ya hay algunos médicos que tienen mala fama, pues gracias a Dios y nosotros conocemos médicos, que tenemos que agradecerle, porque tenemos médicos que son ejemplares, que trabajan con un servicio impecable en su amor por el servicio, y entre ellos, pues, como no recordar a nuestro querido doctor Ramón Alín, que dedicaba su vida al servicio de los demás, que entregaban su propia vida, incluso en ese ejercicio, en su vocación. Pero también estar muy atentos con aquellos que se llaman médicos como títulos, pero que no están al servicio de la verdad, y hacen gastar, y van por aquí, van por allá, y saben, pero a veces usan sus instrumentos, sus instrumentos que tienen para beneficios que no son lícitos. Esto ya el Evangelio lo denuncia, y por eso hay que estar allí un poco muy atentos, cerrar un poco el paréntesis, pero recordar un poco un paso hacia atrás, que esta mujer padecía flujo de sangre, y por lo tanto, si era una mujer que padecía flujo de sangre, en el Antiguo Testamento, estaba en una situación de impureza, y por lo tanto, no podía tocar a ninguna persona, y menos andar en medio de la gente, porque si andaba en medio de la gente, y se daban cuenta, pues toda la persona que ella tocaba, pues quedaba impura, según las tradiciones antiguas, y por eso, esta mujer está allí, en esta situación. Había sufrido mucho, estaba en sufrimiento, pero escuchó hablar de Jesús. Aquí también una actitud de la fe. La fe requiere que nosotros tengamos esa actitud de escucha del Señor. A veces tenemos la fe, pero no nos atrevemos a escuchar la palabra de Dios. Y por eso se requiere esa actitud de abrir el oído del corazón para escuchar al Señor. Y esta mujer, pues, oye hablar de Jesús. Viene y se le acerca detrás de la gente, y dice la palabra de Dios que tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido, se curaría. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Fíjense, muchísima gente apretujaba a Jesús, pero solo una fue aquella que tocó al Señor. Es decir, a veces nosotros estamos en el grupo que apretujamos al Señor, pero el Señor no nos dice nada. Vamos todos los domingos a misa, pertenecemos a ministerios, a un grupo de apostolado, al uno a este movimiento, y al otro, y al otro, y al otro, y continuamente la misma persona. Es decir, no hay un movimiento interior que les lleve a la conversión. Y esto es muy peligroso en nuestra vida espiritual. Tener allí una tibieza y una pereza espiritual que no nos permite acercar, no nos permite tocar a Jesús. Aquí nos encontramos con esta mujer que está padeciendo esta enfermedad. ¿Cuántas personas a través de una enfermedad, de un dolor, de una situación dramática, de una tragedia, ¿Cuántas personas en medio de esa situación nos dan a nosotros testimonio de la propia fe? Porque aún en medio del dolor se hacen las preguntas del por qué, ¿Por qué me corresponde a mí? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué esta enfermedad me tocó a mí? ¿Por qué esta situación? Y con su testimonio de vida, aunque el Señor en ese momento no pueda dar respuestas, el Señor, aunque a esa persona o a esas personas no les da respuestas, a los demás sí que nos da respuesta por esa fe de dirigirse en el Señor. ¿Y cuántas personas nosotros conocemos que nos llaman a Dios en medio de su sufrimiento? Y son testimonio para nosotros porque en medio del dolor se acercan a Jesús, piensan y ya en ese pensar se están acercando a Jesús. Esta mujer da este paso definitivo, se acerca al Señor, le toca allí, sabiendo aún que está cometiendo una situación que no está permitida, pero ella da ese paso, es la valentía, es el coraje que recibe esta mujer para acercarse a Jesús y allí inmediatamente quedó sana. Jesús dice la palabra de Dios que sintió aquella fuerza curativa que salió de él y la gente se pregunta y le preguntó, pregunta a él a la gente, se dirija, se volvió hacia la gente y le pregunta ¿quién ha tocado mi manto? Jesús había podido, si él era Dios, había podido simplemente decir me has tocado, has quedado sana, ¿por qué? Pero no quiere revelar, Jesús siempre mantiene esa intimidad porque respeta nuestra libertad, porque una persona para que verdaderamente viva en la fe tiene que ser libre, tiene que ser libre de responder y amar completamente a Jesús y luego dice ¿quién ha tocado en mi manto? Su discípulo le contestaron, estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿quién me ha tocado? y él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido, aquí consideramos nosotros apreciados hermanos que esta mujer la hemorroísta ya había escuchado a Jesús pero luego aquí también otra actitud del Señor, otro gesto, Jesús pasa la mirada sobre los que están allí alrededor, es decir, es la doble acción de la fe, nosotros en la fe escuchamos a Dios pero también la fe es recibir esa mirada de Dios sobre nuestra vida del Señor que nos ve personalmente a cada uno de nosotros que no solamente nos habla en su palabra sino que nos ve que cuando nosotros estamos en su presencia nuestra mirada se cruza con él nuestra mirada se cruza con el Señor por eso cuando Jesús está pasando la mirada por ese momento en el momento que esa mujer recibe la mirada de Jesús recibe otro milagro cuando escucha la palabra de Dios ella piensa y se acerca para quedar sana allí cuando recibe la mirada de Jesús esta mujer queda libre porque es liberada y dice la palabra de Dios que luego Jesús mirando alrededor para descubrirla quien había sido entonces se acercó la mujer y de que fue liberada en ese momento asustada temblorosa al comprender lo que había pasado dice allí cuántos de nosotros vivimos encerrados en nuestros propios miedos vivimos siempre asustados qué va a pasar de mí qué va a suceder qué va a pasar conmigo con esta situación con esta crisis con esta dificultad qué va a pasar en el país vivimos en las situaciones de angustias es más terminamos hasta temblorosos con lo que nos puede pasar en nuestra vida por eso dice que al comprender lo que había pasado se postró a sus pies y confesó la verdad nosotros cuando sentimos la mirada de Jesús en nuestra vida esa es la actitud somos capaces de postrarnos a los pies de Jesús somos capaces de decir al Señor Señor tú eres mi Dios a quien yo amo a quien yo quiero amar toda mi vida y le confiesa la verdad y Jesús la tranquiliza hija tu fe te ha curado vete en paz y queda sana de tu enfermedad le confirma el milagro no sólo de aquella enfermedad anterior que nos habla el Señor en el Evangelio de esta mujer de los flujos de sangre que tenía sino queda curada especialmente de aquellos miedos y de aquellas situaciones que le asustan vete en paz y por eso aún en medio de los problemas que nosotros podemos tener en medio de las dificultades en medio de las limitaciones podemos gozarnos de la paz del Señor que nos da el sentirnos vistos por Él y escuchados por Él pero esto requiere el don precioso de la fe y luego pues está allí pasando este milagro cuando llegan los criados del jefe de la sinagoga a decirle no, ya no pierda tiempo deje al Señor ya murió tu hija ¿para qué le sigues molestando? vámonos más bien alcanzar y luego Jesús alcanzó a oír lo que le hablaba el jefe de la sinagoga pero al mismo tiempo le dice no temas basta que tengas fe este había podido renunciar pero permaneció allí con Jesús y luego el Señor nos da otra enseñanza de la fe que la fe requiere siempre interioridad y dice que no permitió que lo acompañaran más que Pedro Santiago y Juan el hermano de Santiago en medio de toda la gente ya más solo algunos pocos ¿por qué? porque la fe no requiere escándalos la fe no llama ruidos la persona de fe no llama ruidos donde hay muchísima gente donde llama escándalos no o si no estuviera aquí full no hubiese hoy el lugar en el estacionamiento para vivir el sacramento de la Eucaristía la fe no la fe llama es a la interioridad a pocas personas que puedan responder a ese encuentro con el Señor pero si es un don para todos y tanto así que el Señor dice que al llegar a la casa del jefe de la sinagoga vio el alboroto la gente que llora unos que se alarman y daban hasta alaridos que daba el dolor que nosotros también a veces estamos acostumbrados en ver y podemos tenemos que nosotros estar siempre muy atentos porque estos momentos de desesperación poco tienen con lo que es lo que se debe vivir en estos momentos de dolor sé por ejemplo de algunas circunstancias de dolor de familias que han quedado muy marcadas por la pérdida de un ser querido pensemos aquellos que han fallecido en situaciones de tragedia en estos días vemos las noticias tan dramáticas de jóvenes que han perdido la vida y uno ve tanto alboroto pero quien está acompañando en la oración quien le llama al consuelo a orar verdaderamente a veces se crean ciertos alaridos y ciertos alborotos pero poco de oración y poco de acompañamiento de estar allí cerca del Señor por eso Jesús le dice que significa tanto llanto y alboroto la niña no está muerta está dormida y todos se reían de Jesús y por eso dice la palabra de Dios que echó afuera a la gente este echar fuera a la gente requiere que también nosotros tenemos que echar fuera todo aquello que nos impide escuchar la palabra de Dios tenemos que echar fuera todo aquello que se coloca como obstáculo para nosotros vivir verdaderamente la fe porque la fe tiene que ser purificada de estos ruidos y de todos estos alborotos y por eso Jesús entrando allá solas con los padres de la niña y sus acompañantes entró allí donde estaba la niña la toma de la mano y le dice talita cum óyeme niña levántate este es el don precioso de la fe el don de la fe que el Señor nos toma por las manos y nos dice mirándolo a los ojos pronunciando su palabra levántate en medio de ese problema en medio de esta situación por la que puedo estar pasando en medio del dolor en medio del luto por el que yo puedo estar viviendo independientemente de la situación en la que yo me encuentre el Señor siempre nos toma de la mano y nos dice oye niña oye niño oye hijo mío levántate eso es lo que nos pide el Señor siempre con el don precioso de la fe esta niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar y todos allí si que quedaban asombrados y luego el Señor como se preocupa Jesús le dice que ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña todo estaba pensando y lo que primero piensa es que la niña tiene que comer bien quizás los papás se emocionaron mucho cuando ver a su niña resucitada y se les olvidó quizás de darles de comer y Jesús le dice vaya y denle de comer a la niña para indicar que verdaderamente a resucitar por eso nosotros apreciados hermanos podamos descubrir cada vez más el don precioso de la fe escuchar la palabra de Dios y dejarnos ver de nuestro Señor Amén Elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la iglesia por la iglesia para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos roguemos al Señor por todas las personas que nos escuchan por Radio Natividad las redes sociales por las personas que han venido a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para que el Señor les bendiga y les proteja en todo momento por esta misión de Radio Natividad para que sigas proclamando siempre la buena nueva roguemos al Señor por el Papa Francisco por nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto para que el Señor nos bendiga y los proteja y puedan mantener siempre ser maestros auténticos en la enseñanza de la palabra de Dios y por todos los sacerdotes especialmente los sacerdotes de nuestra diócesis roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la salud y pronta recuperación de todos los enfermos en modo particular por quienes aquellos que están pasando una situación delicada de salud y se unen a nosotros a través de Radio Natividad por la salud de Sandra Carolina Pérez Medina Juan Vicente Pérez Lidia Ceballos José Miguel Colmenares Nelson Gabriel roguemos al Señor Encomendamos al Señor el eterno descanso de todos nuestros familiares difuntos amigos benefactores que han partido a la eternidad Monseñor Roberto Arellano el Padre Stephen Hart Monseñor Raúl Méndez Moncada el Fray Néstor Rivera Antonio Medina a sus cuatro años Ana Rita Alejandra Casilda Miriam Gregorio Luis Pérez Miguel Ramírez Alirio Vivas Milton Parra Adela Míndez el Dr. Ramón Ali Contreras Pedro José Millán Dulce María Pedro Devia y por todas las benditas ánimas del purgatorio roguemos al Señor te lo pedimos Señor por Gaby Ramírez en su cumpleaños para que Dios le bendiga también encomendamos a Yelitza Jaimes que hoy está de cumpleaños para que el Señor dérame muchas bendiciones sobre ellas mantengan siempre en su corazón en gratitud a Dios por el don de la vida roguemos al Señor escucha Padre de bondad estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor bendito seas Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos 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 están llenos el cielo y la tierra de tu gloria 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 y tu gloria de tu gloria de tu gloria de tu gloria santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cales y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cales de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario del valle su auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la virgen madre de Dios con su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestra perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz a los siglos Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 De Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, enviárame, agua en el costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Glorifiquen al Señor con mi santidad y ayúdame a llegar, llegar al cielo. Santa Madre, ayúdame. Santa Madre, sé mi guía, llena de tu luz mis días. Santa Madre, mi auxilio, apiádate de mí. Santa Madre, en tus manos pongo toda mi existencia. Santa Madre de ondas, guárdame bajo tu manto. Te ofrezco alma, vida y corazón. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.